Tiene la palabra el doctor Espósito. Bueno, gracias por las preguntas. Respecto de lo que es la ley de cheques en este momento, particularmente en este tema de las demandas concretas de las personas con discapacidad, el vice director ejecutivo, el doctor Gararraga, se encuentra conjuntamente con la directora de programas de cheques, trabajando de qué forma podemos articular, porque como es contrarreembolso, las necesidades personales de cada persona. Es decir, si bien tenemos nosotros un dispositivo que es de la ley de cheques, que es un programa de ayudas técnicas, lo está en este momento adaptando el vice director ejecutivo, mientras estamos nosotros hablando acá, ellos están trabajando allá para adaptarlo para el lunes, tratar de sacar un proyecto que permita la forma de contralor del dinero que uno va a agarrar. Es decir, porque la verdad, esto es algo que nos exige el Estado, pero estamos viendo de qué forma y qué programa podemos hacerlo, y lo vamos a hacer igual, previamente, con una reunión del cofélices, ¿sí? Y le digo por qué esto, porque esto me lleva a otra pregunta que usted lee la mente o tiene información privilegiada, porque acabamos de sacar una resolución que se publica mañana, que tiene que ver con el trámite a distancia del certificado con discapacidad. Y esto fue aprobado por el Consejo Federal de Discapacidad, por eso le hablo del director del Instituto de Chaco, que donde las juntas, ¿sí?, van a empezar a trabajar dando los certificados de discapacidad a distancia, con evaluación a distancia mientras dura el COVID. ¿Por qué? Porque nosotros suspendimos las guardias mínimas, ¿sí?, por esta idea de la cuestión del contagio. Entonces, en el día de hoy, hemos sacado la resolución que se publica mañana en el boletín oficial, de un protocolo a nivel nacional, donde las personas con discapacidad a distancia van a poder requerir para aquellos certificados nuevos, porque los viejos, los prorrogamos por 120 días desde el 16 de marzo, de febrero, en adelante, ¿sí? Es decir, para los nuevos se acaba de aprobar, y esto fue consensuado con el CONFERENCE, el Consejo Federal de Discapacidad. Es decir, todos estos programas, y por orden imperiosa, insisto con esto del Presidente de la Nación, se están haciendo previa consulta con las provincias. Es decir, y eso nos genera una riqueza técnica y una riqueza de territorio. ¿Por qué? Porque si bien la agencia es la que da el certificado, el que hace el trabajo es la Junta Evaluadora de las provincias. Entonces, esto fue consensuado. Es decir, hay tres criterios que son claros que hemos puesto desde que llegamos a la gestión. Que es, esta gestión tiene una vis federal, abierta y ética. Por eso, todo lo que nosotros hemos gastado en términos de darle a la gente del programa de Incluir Salud, o de la ley de cheques, se encuentra publicado en nuestra página. Porque es un derecho de las personas de saber en qué se gasta el dinero del Estado. De la misma forma, federal. Porque no vamos a tomar ninguna decisión sin pedirle a las provincias el apoyo. Porque si no, no tiene sentido el trabajo urlano. Y particularmente ética. Que es esto del respeto de las personas con discapacidad y sus necesidades. Así que, esas son las dos preguntas. Y como les digo, las tengo acá en la resolución. Las firmamos hace un ratito. Por eso, mañana sale publicada y las provincias van a tener un protocolo para que la gente tenga a distancia su certificado de discapacidad. Que después, es decir, veremos la forma de que puedan enviarnos la documentación y constatarla. Pero la necesidad la gente la tiene hoy. Y tenemos que dar respuesta. Porque si llegamos a la gente a dar, a hacer las colas en las juntas evaladoras, no guardamos el aislamiento, no prevenimos el COVID, y lo único que hacemos es transmitir la enfermedad. Muchas gracias, diputada, por la pregunta. Bueno, muchas gracias.